La delegación del Grupo de la Izquierda Europea ya estamos en Lesbos. Lesbos es la isla griega donde llegan muchísimos refugiados y refugiadas procedentes de Turquía. Podemos ver Turquía al fondo. De hecho, el año pasado más de 400.000 personas llegaron a esta isla. Y aquí también, en este mar, han perdido la vida en lo que llevamos de año casi 300 personas como consecuencia de estas políticas europeas de control de fronteras, de defensa de las fronteras, de cierre de las fronteras, como consecuencia de no haber abierto los corredores humanitarios y de no tener vías legales y seguras para llegar a Europa. En esta isla es donde podemos ver cómo actúa Frontex, la Agencia Europea de Control y Defensa de las Fronteras. Aquí Frontex toma las huellas dactilares a todas las personas que llegan, les someten a un exhaustivo interrogatorio y también les controlan la documentación, porque aquellas personas que llegan procedentes de Siria, Irak o Afganistán son aquellas que pueden llegar a Atenas para luego intentar cruzar la frontera para llegar a los países del centro de Europa y del norte de Europa, que es su destino, y aquellas personas que no son de estas tres nacionalidades, según Frontex, deben ser detenidas y deportadas. Aquí en Lesbos podemos ver cómo actúa Frontex, pero también afortunadamente podemos ver que hay gran cantidad de voluntarios, de voluntarias, de organizaciones, de ONGs, que son aquellas que les están proporcionando comida, ropa y asistencia médica a los refugiados y a las refugiadas.